Y ahora tengo el privilegio de solicitar la presencia en este escenario de Su Majestad el Rey y por vez primera de nuestra jovencísima Presidenta de Honor, Su Alteza Real, la Princesa de Asturias y de Girona. Aplausos Majestades, autoridades, señoras y señores, estimados amics, me gustaría primero darles las gracias por escucharme en un día tan importante para mí. Es la primera vez que hablo en un acto de la Fundación Princesa de Girona y es emocionante hacerlo cuando la Fundación cumple diez años. Tenemos casi la misma edad, hemos ido creciendo casi a la vez. Que lleve el nombre de Princesa de Girona es un honor para mí por todo lo que simboliza y porque se ocupa del presente y del futuro de la juventud. Y eso es, no hay duda, muy bueno para todos. Quiero felicitar a los premiados de este año y a todos los de años anteriores. Formáis una gran familia de talento, de esfuerzo y de esperanza que seguirá creciendo gracias a la generosidad y el apoyo de tantos y gracias a vuestro compromiso. Sois un ejemplo para los jóvenes de toda España y os admiro mucho porque representáis los mejores valores que la Fundación impulsa desde Cataluña. I would like to especially thank those who have come from far. Your presence here today is greatly appreciated. Desde bien pequeñas, a la mea germana, la infanta Sofía y a mí. Hoy, los nuestros padres nos han hablado de Girona y de Cataluña siempre con veritable afecto. Gracias a ellos, sabemos muchas cosas de la historia y la cultura catalana. Como princesa de Girona, quiero honrar la Fundación como se merece y portar con orgullo su nombre por toda Cataluña, por la resta de España y por todo el mundo. Gracias a todos. Y con una tierra, Cataluña, que desde siempre ocupará un lugar especial al mi corazón. ¡Gracias! 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 felicitas para esta primera década por muchos años, muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias